Hoy es un día un tanto especial gente, el día de hoy me decidí como tengo 3 días sin internet Este y tengo rato sin streamear, voy a hacer un 24 horas en vivo Ahorita mismo son las 10.30 de la noche, llevo 15 minutos en vivo Entonces por ende voy a acabar como a las 10.15 de la noche del día de mañana Así que el día de hoy me voy a acompañar, en este 24 horas voy a estar tratando de sacar la cámara Más o menos cada, no sé que les gusta, cada 2 horas más o menos Para que vean el deterioro de mi imagen y como es que me siento Les voy a narrar esto, es algo bastante experimental No intenten esto gente, no es bueno estar jugando Fortnite 24 horas seguidas Pero pues hay veces que un streamer pues dices Tengo varios días sin streamear, los minuticos, aquí hay que hacer esto Y aquí la raza, está saludando, mira vamos empezando stream, apenitas Está toda la raza saludando, mira nomás A ver si alguien se mira en el chat por ahí de repente Que al parecer creo que no lo enfoca bien, que pedo con mi cam Ahí está, ahí lo enfocó, mira Ahí sí ya lo enfocó creo Y bueno toda la raza salude, salude y salude Vamos empezando, me siento bien gente Hoy no comimos de lo más bien que digamos Hoy comimos una pizza Pero eso es lo único que hemos comido en todo el día Me comí 4 remanadas de pizza Y llevo ahí mi contador de calorías Ya les dijo que desde el lunes empecé como una mini dieta Este, ahorita vamos a ver que cenamos esas cosas Mario ya viene por acá ¿Me vas a ayudar en mis 24 horas amigos? Claro que sí, voy a estar 20 horas y el 4 A huevo, como en el 48 horas Pero pues nada, nos vemos en unas 2 horitas Ok, llevamos ya Creo que como 2 horas y media, 3 No sé porque se me ha caído el stream Este, pero me siento bastante bien Me dio como que de repente un poquito de sueño Pero ya se me está quitando Este, es la 1.17 de la mañana ahorita mismo Y estamos bien al cienfierro aparente Chat, por favor ¿Cómo están? Díganlo en video ¿Cómo se sienten? Ya es la 1 de la madrugada Ya es tardecito, entonces ¿Cómo están? Al millón Dicen bien Al cien Excelente, muy bien Eso, eso, eso es buenísimo Y eso es algo que les quiero dejar aquí De enseñanza, vatos Ustedes cuando les preguntan ¿Cómo andan? Los regulares es decir al cien, ¿no? Al cien Estoy al cienfierro aparente Pero no, carnales No, no, no Así no es el asunto Se dice que estoy al 200 Porque al cien cualquier pendejo Consejo Pero bueno, nos vemos otra vez En unas 2 horitas Llevo ya varias horas en directo Como 6 más o menos Son las 5, 5 de la madrugada Este, hace rato pedimos unos tacos Junto con Mario Los comimos en stream Aquí están los residuos Unas, bueno, creo que estas chilitos Y otras cositas y salsitas por ahí Gracias en el chat, por favor Digan cómo van Por favor, aquí para el video Que estamos grabando Me dio sueño hace como una hora Una hora y media Ahorita ya se me está quitando un poquito Ya no tarda en salir el sol Ya son las 5 de la mañana Entonces ya no tarda en salir el sol Vamos a ver ¿Qué anda Mario? Ya se fue dormido hace ratito Espero que me haga parito Para poder dormir un ratito Yo una hora siquiera o dos Pero aquí está la raza Mira, la raza No descansa La raza anda al 100 Fierro pariente Bien activos Bien activos todavía Así que a seguir dándole Continuamos con esto Compañeros Llevamos ya actualmente 10 horas más o menos Sí, unas 10 horas y media En stream Son ya las 9 de la mañana Hace como una hora Me estaba quedando dormido Fui a bajar Y me hice un cafecito de olla Que me quedó muy rico Bueno, nada más lo calenté Ya lo había hecho desde antes Y gente, me acosté poquito Ya me andaba quedando dormido Nada más fueron como 2 minutos Bueno, 3 minutos Que me quedé como mi ojetoncito Y ya llevamos aquí Un poquito más de rato Que antes son las 9 de la mañana Me siento muy bien Me está dando un montón de calor Gente, está haciendo Ya salió el sol Está haciendo un montón de calor Reta, un montón de calor Creo que Bueno, yo no soy de ojeras, gente A mí no me van a ver casi nunca con ojeras Bueno, aquí está el chat Mira, saludando al chat El chat bien activo aquí en Twitch Bien, bien activo Ahorita ya 9 de la mañana Ya mucha raza ya se despertó Ahorita no sé cuántos somos en el stream Pero pues vamos a checar 740 personas Aquí apoyando Y ya saben que si quieren verme en Twitch Prácticamente casi todos los días Por Twitch.tv Y ganar aquí en Games, gente Y bueno, tengo un montón de calor, gente Seguir jugando un poquito de Fortnite 24 horas cuando Fortnite Llevamos ya casi 10 y media Juego un poquito de Minecraft también Pero pues vamos echándole ganas, compañeros Así que Casi 14 horas ya en stream, compañeros Me encargué algo de almorzar Que estuvo del asco En serio Me encargué una torta ahogada Toda fría y toda dura Muy, muy mal En serio, muy mal Ni siquiera me la cabé La tengo aquí con el taco Neta, muy fea, gente Muy, muy fea la torta La peor torta ahogada que he probado en mi vida, yo creo No me comí ni la mitad Entonces no estuvo chido Pero no todo salió mal en esta ocasión, gente No sé si ya les dije Pero llevo ahorita 13 Casi 14 horas ya en stream Este, ya pasaron casi 4 horas Desde la última vez que grabé clip Y ha llegado Y, y, y Que pedo con mi Y un paquete sorpresa, gente De Amazon Como ya, bueno Mucha gente me lo está exigiendo Mucha gente se está poniendo brava Conmigo de Akim Ya por favor No te hagas menso Encarga el Funko de Luis Que va a pasar con Luis Akim Queremos la siguiente parte Este, y si Pues aquí tenemos Este, lo que viene siendo El Funko de Luis Y otras cosas que encargué Me gustaría abrir un paréntesis aquí, gente Y yo sé que mucha gente Llegó a mis videos Gracias al video de Luis Pues tiene casi 3 millones de visitas Y me han llegado Más de 150 mil suscriptores En esta última semana Entonces Mucha gente llegó gracias a eso Neta Me preocupa mucho eso Neta Vean mi contenido Y si no les gusta mi contenido No se suscriban Al menos de que vean varios videos míos Y si les gusten Ahí sí suscríbanse Pero me da miedo De que se estén suscribiendo tanta gente Y que ya después Nada más hayan suscrito Por ese video que hice Y que, y que después No vean mi contenido Entonces Son suscriptores inactivos Entonces me da, me da miedillo Vean mi contenido Si les gusta se suscriben va Pero bueno Vamos a abrir aquí el paquete Gente De Amazon Que ya abrí previamente Vamos a abrirlo por aquí Tenemos Esto Así que aquí Lo tenemos Ahorita mismo estoy en vivo Gente estoy haciendo Bueno pues ya saben Que estoy haciendo El 24 horas Y mucha gente Me estaba diciendo Que este no es el fungo Que quería Luis Porque él decía Que su favorito era Remove Dash Pero yo con él mismo Este en Pues bueno En su casa En Amazon Checamos en Amazon Y me dijo que este era El que quería Este era el fungo Que él quería Así que lo tenemos aquí Está muy bonito Y muy hermoso El fungo la verdad Yo pensaba que iba a ser Un fungo pop Pero no No es un fungo pop Es fungo Pero es una figura Un poquito diferente La voy a guardar Este esperemos ver a Luis pronto Se viene a lo mejor Una sorpresa Mucho más grande para Luis No quiero decir nada Porque aún no me confirman Al 100% Entonces no los quiero emocionar Pero además de esto Se puede venir algo muy grande Y muy chido Dejen like Si quieren saber Y lo sabrán En un próximo video Así que No lo sé Dejen sus conclusiones Aquí abajo Y además de todo esto Gente Ya saben que hace poquito Bueno creo que Hace dos días Subí el video de los LEDs Compré otros dos metros De extensión de LEDs Gente Aquí tenemos otros dos metros Que vamos a proceder A instalar En la parte de allá Así que vamos a ponerlos De una vez No sé cómo vengan La presentación De estas cosas Gente la verdad Supongo que nada más Es el cable Y se conecta así Porque sí A la extensión que tengo Esperemos Esperemos que sí A ver Ok viene El metro de los LEDs Con su respectivo pegamento Que tiene para adherirse A la pared O así Y viene con un adaptador Esto era lo que me temía Esto era No sé Esto era lo que no quería Que viniera gente Porque va a haber un pedazo Que va a ser este El cual No se va a iluminar Entonces Igual y no No se nota mucho Pero como que no me la Nada más Un manual de uso Pequeñito Gente pues vamos Acompáñenme para ver Cómo se instala esto gente Porque ni siquiera yo sé Quiero pensar Que se pueden conectar Así nada más Y que no ocupan El adaptador aquel Oh sí se puede Pero A ver Cómo se hará De la manera más correcta Ahí quedó Uh Mira nada más Chavalón ¿Se quedó bien? Ahí está gente Se va a ver más locochón Y luego te va a ver uno Que va a subir para acá Qué chido Qué chido De una vez voy a proceder A pegarlo Para que quede así Y voy a ponerle otro metro Para que quede así Pues para arriba Entonces va Se va a ver bien chido Llevamos alrededor De 21 horas Estoy completamente Muerto Ya estoy muy muerto Gente Ya quiero acabar aquí No he dormido nada Pensaba dormir un rato En mediodía Y dejar a Mario En el stream La raza aquí está En el stream Y va a saludar ahorita Ahorita se los paso Somos todavía Un montón de gente Somos como 800 personas Mucha gente que estuvo aquí 24 horas Bueno Las 21 horas que llevamos Sin embargo No sé si lo voy a dejar hasta aquí O voy a seguir La neta Me siento muy muy agotado ya Demasiado agotado No tengo sueño La verdad No tengo sueño todavía Pero estoy súper agotado O sea Tan agotado Que ni siquiera Quiero estar sentado No estar acostado Y me quiero bañar también Aquí está toda la raza Que la sigue cotorreando Bien activa Salude y salude Así en fierro Bien bien chida La raza Ahí estoy yo Mira nada más Mira nada más Entonces Sinceramente Pues no sé Me siento Muy Muy Cansado Estoy agotadísimo Estoy muerto Vamos a ver Qué show Vamos a ver qué pasa Llegó a su fin Gente Llegó a su fin Este video Tengo la garganta un poco ronca No tanto porque me acabe de despertar Porque ya tengo rato que me desperté Sino más que nada Porque pues ayer Hablando todo el día Hablando 24 horas Que todo un día Son prácticamente la mitad de un día Que tú estás despierto Más que nada 24 horas Estar hablando Tratando de hablar Las 24 horas Jugando Y esas cosillas Pues si te Te dejan la garganta Un poco ronca Me hizo falta más o menos Como una hora 25 minutos Para terminar yo exactamente Streameando Mis 24 horas Pero este Mario quiere hacer stream Y dije Sabes qué Pues en vez de terminar yo Mis 24 horas En mi canal Puedo terminar las 24 horas Estando con Mario Le doy host Y sirve que apoyo a mis compas Porque pues cuando son roomies Y están en estos Hay que apoyarse ¿No? Tenemos ya los leds puestos Gente Se ve completamente Se ve completamente bien Me gustó Me gustó No sé si Bueno yo incluso Hasta me quedaría con esto Así gente Lo que sí me gustaría Estapar eso gente Lamentablemente No puedo pintar la pared Porque Este pues no es mi casa La casa está ambientada Toda la casa Toda la casa Está ambientada Con este diseño En la parte de abajo De la sala En los cuartos De Mario En el que va a ser De The Horse Todo está ambientado Gente Todo está ambientado De la misma manera Entonces no la puedo pintar Igual puedo tapizar Poniéndole algo Pero aún no se me ocurre nada Ya en un futuro Se me ocurrirá algo Y pues la haré Pero bueno gente Hermoso Hermoso Ahorita está cambiado de color Porque está conectado A la computadora Y está muy bien No sé si echarme El otro metro todavía O dejarlo así No lo sé Estaré viendo eso Por el momento Ya se ve perfecto Y ilumina como No tiene ni idea O sea chequemos Ahorita está pues de colores Y de colores no ilumina tanto Pero si Nos lo vinculamos Al celular Y lo ponemos De color blanco A ver Blanco blanco Exactamente Gente ilumina Demasiado Y demasiado bien Gente la iluminación Que dan estos LEDs Es fantástica Ilumina muchísimo más Que el foco Que tengo Bueno la lamparita De los focos Que tengo aquí arriba Vamos a la prueba Luego los voy a apagar Así está apagado No me veo nada Y así es como iluminan Los focos que yo tengo arriba O sea Ven la gran diferencia Prendemos esto Wow Es mucha Y voy a apagar esto Tenemos ya también El Funko gente El Funko de Luis Este ya está Completamente aquí conmigo Ya no más Es de poner fecha Para poder ir a dárselo Hacerle la pequeña entrevista Y que me confirmen Otra cosita Otra sorpresa Que va a estar para él Que va a estar bastante buena Este entonces Falta falta Faltaría eso Nada más Por mi parte Creo que sería todo Gente Ando muy emocionado Este neta Muchísimas gracias A la gente Que estuvo en el 24 horas Apoyándome Neta de todo corazón Muchas muchas gracias Si tú quieres seguirme en Twitch El link de mi canal de Twitch Está acá abajo en la descripción Y no gente No me van a cerrar mi canal de YouTube Por decir que me sigan en Twitch O que vayan a ver mis directos Es otra cosa la que es baneable Es algo bastante complicado Si han cerrado canales Por promocionar stream de Twitch Pero Es de una manera Muy spam Saben Esas veces que tú subes un video De tres segundos Con una Imagen nada más Y dices Estoy en vivo Vayan a mi directo Eso es lo que es baneable Pero si tú estás en un video Y dices Sabes que síganme en mi Twitch Es como decir Síganme en Instagram Síganme en Twitter Es lo mismo Entonces Tampoco es que afecte mucho Así que sí Acá abajo está mi Twitch Si no conoces Twitch Es una red social Que es como YouTube Pero de streaming en vivo Regularmente juego videojuegos En esa plataforma Me la paso súper bien Jugamos Fortnite Minecraft De todo ahí Jugamos un poquito Este principalmente Fortnite y Minecraft Este para que me sigan Acá abajo está en la descripción Twitch.tv Diagonal A King Games Este Somos muy agradable Los leo Me leen Y me encanta hacer stream La verdad El apoyo que recibí En este 24 horas Gente fue fenomenal Ha llegado mucha gente nueva Gracias a este canal Bienvenidos a todos Vatos que vienen nuevos Este Espero que les siga gustando Mi contenido Esas cosillas Y pues se vienen cosas Bastante buenas Bastante tochas Saben Estoy bien contento Con los proyectos Que tengo en mente Y a darle compañeros Ahorita Ando medio norteado todavía Por las 24 horas Dormí poco Bueno dormí bien Pero Ando medio norteado Pero Vamos a ponernos pilas A echarle a todas las ganas del mundo Como siempre Y nada Espero que les haya gustado mucho este vlog Este video gente Llegaron los LEDs Llegó el Funko por fin Y Hicimos un directo de 24 horas Madre mía Cuídense mucho Nos estamos viendo en un próximo video Adiós Bye